Me levanto allí. La realidad de la luz ha llegado no hace mucho. Entonces la gente está acostumbrada a vivir el día, desde que amanece con el sol, eso es. Entonces amanece a las cinco y media. Así que madrugas. Madrugo. Y anochece a las seis. Como las gallinas. Sí. Lo que pasa es que yo ahí, por ejemplo, trasnocho. Eso no lo has cogido. Eso te has quedado con lo español. Sí, sí, sí. Entonces yo a las cinco y media, seis menos cuarto, ya estoy en pie. Rezo. Y a las siete ya abrimos la parroquia. Y también con esta realidad nueva que estamos haciendo, la Escuela Católica Padre Pío, pues con cincuenta y dos niños que tenemos ahora, pues estamos, también abrimos a las siete de la mañana. Y luego pues tenemos una secretaría, tengo una secretaría en la matriz, en Lago Verde, en la parroquia, que atiendo pues a la gente que viene, que solicita. Eso normalmente es todas las mañanas. Salvo dos días en semana que visito las comunidades más lejanas. Entonces, muy tempranito, porque tardo dos, tres horas en llegar, muy tempranito me voy a las últimas comunidades y vengo, vuelvo a la parroquia celebrando misas. Quiere decir, me voy a la última, celebro, confieso, hablo, si tengo que visitar a algún enfermo, vengo la siguiente, paso por la otra, hago lo mismo. Así dos, tres misas en esos dos días semanales. Eso por la mañana. La mañana básicamente es eso. Y por la tarde siempre me voy a alguna comunidad a visitar, siempre. Entonces pueden ser una, si es una comunidad, un pueblecito mayor, que necesita más presencia mía o más tiempo, pues estoy toda la tarde con ellos y les celebro a la misa. O visito dos pueblecitos y con reuniones, confesiones, visita a enfermos y celebración de la misa en cada una de las comunidades. Ese es mi día. Luego en La Matriz, en Lago Verde, que es la parroquia San Francisco de Asís, ahí celebro los miércoles y también celebro los domingos. Entonces ahí es en La Matriz. ¿Y qué hago en general? Pues lo que hago es, pues eso, escuchar muchas confesiones, escuchar a la gente, intentar dar un consejo cuando se me pide, acompañar un poco y ver, pues cómo están viviendo, cómo están haciendo, si verdaderamente están dando una buena catequesis, cuántos niños hay, intento hablar con ellos, intento cuidar un poco también a los catequistas con charlitas de formación, con momentos de oración para ellos, y visitar enfermos o visitar la comunidad. Eso es lo que yo suelo hacer. Sobre todo allí en misión, pues es una pastoral de escuchar y estar cerca. Ellos lo que quieren es que tú estés cerca, que les acompañes, que en ese estar cerca les escuches y les hables, les corrijas, les aplaudas, bueno, lo que quieren es un sacerdote que esté cercano. Porque yo creo que, y si no, corrígeme, lo poco que yo he estado en Hispanoamérica, yo creo que hay una diferencia radical entre Europa y América, en que allí a lo mejor, pues como todas partes, habrá quien esté más frío, quien viva una situación inmoral, pero al sacerdote se le ve de una manera muy distinta en América del Sur que en Europa, ¿verdad? Sí. Ahí siempre le quieren. Sí, le respetan y le valoran, le valoran. Y sobre todo si viene de fuera. Yo lo que veo, por ejemplo, con mis hermanos sacerdotes en Brasil, que son brasileños, pues les quieren mucho. Quieren. Porque para ellos el sacerdote es la presencia de Jesús. Es otro Cristo. Lo que para aquí lo tenemos que decir muchas veces para creernos. Allí lo tienen asumido. Es otro Cristo que me viene a dar la palabra de Dios. Pero si vienes de fuera, como es mi caso, lo valoran. Siempre están pidiendo por mis padres, por ejemplo, por mis hermanos, por mis sobrinos. ¡Ay, qué sufrimiento tiene que tener tu madre! O tu padre, o tus hermanos, o tus sobrinos. Es como que se dan cuenta, valoran mucho, que tú dejes todo por acompañarles a ellos. Y más sabiendo que, fíjate, que llevaban años y años pidiendo un sacerdote. Y yo digo, años y años pidiéndolo al Señor. Y os mandan un español que no entendéis nada. Y ellos están felices, porque tienen un sacerdote con ellos. Entonces lo valoran mucho. Lo valoran muchísimo. Momentos que disfrutarás, pero sin duda también, antes has hecho alusión, momentos de sufrimiento, la misma pobreza, lo que tú vas viviendo. Supongo que también hay peligros. Lamentablemente a todas partes llega el pecado y el delito, ¿verdad? Sí, y la pobreza genera situaciones difíciles. Eso también se percibe, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos una necesidad primera, y es comer. Y si no tenemos para comprar, pues tenemos que comer de la misma manera. Tenemos que conseguirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues eso, pues aparece infelizmente, ¿no? Pues aparece la droga, aparece la prostitución, aparece el robo, asaltos, violencia. Entonces, también en general, ¿no? En general yo veo que es un país que se valora poco la vida. Poco. Entonces, yo quiero conseguir, y si no consigo, y si tú me molestas, pues no hay problema, ¿no? Entonces, es un poco así en ese sentido. Y entonces, pues sí, hay peligros, ¿no? También. Gracias a Dios, como decía antes, a mí me respetan mucho. Y la iglesia, y bueno, pueden robar de todo y a todos, pero la parroquia, pues bueno, nunca ha tenido, ¿no? Ha tenido alguna cosa, pero no grave, ¿no? Pero sí, ves a tu alrededor peligro, sí. Y ves situaciones difíciles. Porque ellos están pasando por un momento difícil. Claro. Alberto, un misionero en un país pobre, con otra lengua, sin sacerdotes cerca, situaciones difíciles, por muchas alegrías que tengas, supongo que habrá momentos difíciles. ¿Quién te da la fuerza para seguir allí? No digo a ti solo, sino en general ese al misionero que está, digamos, un poco a contrapelo. Porque eso no es tu cultura, no están tus amigos, no están tu familia. ¿Cómo se puede vivir? Pues mira, la fuerza es lógica para nosotros. No sé, mi lema sacerdotal es, mi gracia te basta. Y allí, aquí lo tenía como una cosita bonita. Allí lo vivo. Allí lo vives día a día. Lo vivo día a día. Veo, experimento, siento y puedo decir que la gracia de Dios nos basta. ¿Por qué? Porque yo he querido irme de misiones. Yo tengo este deseo de Dios que me lleva a las misiones. Pero experimentas muchos, muchos desafíos y muchos momentos de dureza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!